y creo que son partidos muy difíciles de vaticinar, más que todo por la fortaleza, esa gestión, esas cuestiones que como futboleros solamente en este lugar del mundo se entienden y es obvio, el clásico más importante del continente lo tenemos aquí en este territorio y mañana desde las 16, justo en el día de la primavera, Ceneices y millonarios se van a medir, por ahora los técnicos han sido muy tranquilitos con el tema de la definición de las nóminas respectivas, Boca por su parte tiene buenas sensaciones ya que va a estar Edinson Cavani quien entrenó a normalidad en las últimas prácticas, hoy el Ceneice en horas de la tarde va a estar haciendo los últimos ensayos mientras que el visitante, el millonario, como ya lo referenciaba mi estimado Felipe con Marcelo Gallardo, a decir verdad, ha tenido resultados muy favorables para el conjunto de visita será entonces un partido, vale la pena recordar que el último cara a cara le sirvió un triunfo al conjunto Ceneice que lo galó en la recordada instancia de los cuartos de final de la Copa del Profesional 3-2 en la gran imponente ciudad de Córdoba en una campaña que veremos que ocurrirá mañana, Boca tiene que levantarse y River con un poquito del pensamiento en el torneo internacional, pero sabe que este reto es muy importante compañeros Gustavo, ya lo platicabas parece que va a estar Edinson Cavani ya ha confirmado que no va a estar Gary Medel en el lado de River Plate hay algunos caídos, pero quizá no son de tanta preponderancia el muñeco este invicto de su regreso no lo hace eso favorito para ganar en la bombonera y la realidad es que el invicto también requiere de varios resultados River hace muchas fechas se consolidó empates tuvo un respiro muy alto que fue hace exactamente una semana contra el conjunto del Atlético de Tucumán la goleada que le dio esa salida perfectina, me parece a mí que le dio un buen aire al cuadro de Gallardo para encarar la Copa Libertadores y este partido lo va a asumir también con algunas novedades en el once titular un equipo más que todo mixto entre titulares de la Copa Libertadores y obviamente la gente que hace el trabajo en el local lo cierto es que no va a tener la presencia Miguel Ángel Borja en su lugar posiblemente va a estar el paraguayo Adam Vareiro y evidentemente hay nombres que sorprenden por ahora el futbolista Gattoni está teniendo un lugar en consideración en el primer tramo del campo y veremos también Gallardo que se trae entre manos para darle un buen resultado a River que por ahora en lo que hemos visto en la campaña y repasaban ustedes con la estadística no ha hecho los números de equipo de esa envergadura están en posiciones 9 y 10 creo que los dos equipos tienen que ganar para que el puntero Vélez no se les escape en los siguientes retos inmediatos a cumplir si cuando vemos la tabla ambos equipos llegan parejitos ya Boca está afuera del plano internacional River sigue jugando Pablo Díaz habló sobre la localía porque reconocen que el rival se crece mucho en casa vos que has vivido mucho estos clásicos este superclásico en el más monumental en la bombonera ¿qué tanto pesa el estadio? cuando los rivales futbolísticamente parece que llegan no igualitos pero muy similares ¿qué tanto puede inclinar la balanza hacia el lado de Boca? bueno Mauricio en este sentido hay que decir que la última vez que fue River a la bombonera lo ganó el conjunto de Michelis le hizo un triunfo 2 a 0 que incluso fue el primer superclásico de Edinson Cavani una actuación bastante particular pero bueno en esa época se entendían diferentes cuestiones Boca también estaba militando por las semifinales de la Copa Libertadores pero creo que el equipo sea de local o visitante tiene que tener un gran performance es un secreto a voces que Boca es muy fuerte en condición de local en el ciclo de Martínez ha ratificado la bombonera como un espacio en donde no recibe malos resultados pero bueno puede ser que con Gallardo le dé esa valentía para obtener los tres puntos en disputas así que de parte y parte la estadística nos dice el último antecedente en la bombonera fue a favor del conjunto millonario veremos como les decía anteriormente si la situación se recupera o si Boca ratifica evidentemente que tiene que ser totalmente una fortaleza este estadio en el barrio porteño de la Boca lo mejor de la serie A el último campeón el Inter Milán se enfrenta a su eterno rival los rossoneris el derbi de la madonina domingo 22 de septiembre en vivo por Fox Deportes los rossoneris vamos a ver